¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y feliz Año Nuevo! Buenas nuevas traemos para ti tu familia ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y feliz Año Nuevo! Traed unos mazapanes Traed unos mazapanes Traed unos mazapanes ¡Alegría y turrón! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y feliz Año Nuevo! Buenas nuevas traemos para ti tu familia ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad a todos! El doctor pronto llamó, no más juegos en la nieve por favor Cuatro pingüinitos en la nieve juegan hoy, uno en un hoyo se cayó, ¡oh no! La mamá pingüina al doctor pronto llamó, no más juegos en la nieve por favor Tres pingüinitos en la nieve juegan hoy, uno en un hoyo se cayó, ¡oh no! La mamá pingüina al doctor pronto llamó, no más juegos en la nieve por favor Dos pingüinitos en la nieve juegan hoy, uno en un hoyo se cayó, ¡oh no! La mamá pingüina al doctor pronto llamó, no más juegos en la nieve por favor Una pingüinita en la nieve juega hoy, uno en un hoyo se cayó, ¡oh no! La mamá pingüina al doctor pronto llamó, no más juegos en la nieve por favor El campo blanco está, no para de nevar Yo juego en mi trineo, riendo sin cesar Qué bonitas suenan ya, las campanas dindondan Y que anuncian que esta noche todas vamos a cantar ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad El campo blanco está, no para de nevar Yo juego en mi trineo, riendo sin cesar Qué bonitas suenan ya, las campanas dindondan Y que anuncian que esta noche todas vamos a cantar ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Canta humillantico, las campanas suenan ya Los copos de nieve caen sin parar La gente está feliz, los niños juegan sin cesar Ya llegó la Navidad y hay que telebar Ya están los panes de jengibre en la pastelería Papá Noel está en la cueva lleno de alegría Puedes reconocerlo por su roja ropa Y porque tiene un reno con la naricita roja Canta humillantico, las campanas suenan ya Los copos de nieve caen sin parar La gente está feliz y los niños cantan Ya llegó la Navidad y hay que disfrutarla Ya están los panes de jengibre en la pastelería Papá Noel está en la cueva lleno de alegría Puedes reconocerlo por su roja ropa Y porque tiene un reno con la naricita roja Tiburón navideño Tiburón navideño Tiburón 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 Tiburón, muñeco de nieve, tiburón, muñeco de nieve, tiburón Tiburón, regalo, tururú, tiburón, regalo, tururú, tiburón Tiburón, papá Noel, tururú, tiburón Dulce navidad, turut, turut, dulce navidad, turut, turut Dulce navidad, turut, turut, navidad Aquí tienes tu regalo ya, aquí tienes tu regalo ya, aquí tienes tu regalo ya en val festas Celebremos hoy la Navidad, Celebremos hoy la Navidad, Celebremos hoy la Navidad, Navidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Se acerca la Navidad! ¿Qué es lo que más te gusta de esta época del año tan especial? Es la nieve que cae a tu alrededor Son los regalos bajo el árbol de Navidad Es la alegría que se respira Con la familia que está más tiempo junto a ti Llega la Navidad Las fiestas ya están aquí Llega la Navidad La época más feliz Es el amor que hay alrededor Son las luces del árbol de Navidad Es la comida que sabe tan rica Con la familia que está más tiempo junto a ti Llega la Navidad Las fiestas ya están aquí Llega la Navidad La época más feliz Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Fa la 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 Época de amor y paz Fa la 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 Llena el vaso y a brindar Fa la 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 Vamos todos a cantar Fa la 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 Acerquémonos al fuego Fa la 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 Toca el arpa y cantemos Fa la 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 Es un día de alegría Fa la 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 la... ¡Qué bonita melodía! ¡Qué bonita melodía! Fa la 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 la... Bienvenido el año nuevo, fa la 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 la, la 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 Todos juntos sonriendo, fa la 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 Aunque nieve o haga viento, fa la 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 la, la 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 Despierto sonriendo porque es Navidad, salto de la cama sin bostezar Todo está en calma, el reloj y su tic-tac, hoy será un gran día, ya lo verás La Navidad es mágica, lo puedes sentir, la Navidad es mágica, está aquí y allí Y la gente está contenta, no para de cantar, la Navidad es mágica, tus sueños realidad Tantos regalos debajo del árbol, las luces brillan, es algo mágico Hay una estrellita en lo más alto y todos los paquetes atados con un lazo La Navidad es mágica, lo puedes sentir, la Navidad es mágica, está aquí y allí Y la gente está contenta, no para de cantar, la Navidad es mágica, tus sueños realidad El campo blanco está, no para de nevar, yo juego en mi trineo, riendo sin cesar Que bonitas suenan ya, las campanas dindondan Y que anuncian que esta noche todos vamos a cantar Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad El campo blanco está, no para de nevar, yo juego en mi trineo, riendo sin cesar Que bonitas suenan ya, que bonitas suenan ya, las campanas dindondan Y que anuncian que esta noche todos vamos a cantar Hey, Navidad, Navidad, Curta Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, Curta Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Curta Navidad, es un día de alegría y felicidad Mira, yo estoy aprendiendo, no paro de temblar, me caigo a menudo pero me divierto igual Los patines suenan suiz suiz mientras recorro la pista Voy rápido, muy rápido, no me pierdas de vista Me encanta patinar, tú lo deberías probar No importa si acabas de empezar o si llevas tiempo ya Si nunca has patinado, alguien te puede ayudar Id juntos de la mano y enseguida aprenderás Y si ya patinas, bien, ayuda a alguien que no sepa Y también diviértete dando vueltas y más vueltas Me encanta patinar, tú lo deberías probar No importa si acabas de empezar o si llevas tiempo ya Me encanta la primavera, llena de cosas nuevas Flores y corderitos, abejas y su zumbido En verano hay helados, a la playa nos vamos Cielo azul y soleado, y en la piscina jugamos En otoño los árboles cambian Las hojas caen al suelo Los pájaros vuelan lejos Volverán con el buen tiempo En invierno hace frío En la nieve hacemos muñecos Y montamos en trineo ¡Qué divertido el invierno! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿quién serás? Desde el cielo tan azul Iluminas con tu luz Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellas Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo tan azul Iluminas con tu luz Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Mira, hay cinco patitos Uno, dos, tres, cuatro Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuac, cuac, cuay Solo a cuatro vio regresar Uno, dos, tres Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuac, cuac, cuay Solo a tres vio regresar Uno, dos Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuac, cuac, cuay Solo a dos vio regresar Uno, dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuac, cuac, cuay Solo a dos vio regresar Un patito salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuac, cuac, cuay Y a ningún novio regresar La pobre mamá pata salieron a nadar La pobre mamá pata salieron a nadar Por la colina y más allá La pobre mamá pata dijo Cuac, cuac, cuay Y a sus patitos vio regresar Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las luces de emergencia Parpadean, parpadean, parpadean Las luces de emergencia Parpadean por la ciudad El conductor del autobús dice Siéntense, siéntense, siéntense El conductor del autobús dice Siéntense por la ciudad La gente en el autobús va saludando Saludando, saludando La gente en el autobús va saludando Por la ciudad La vaca en el autobús dice Mu, mu, mu Mu, mu, mu Mu, mu, mu La vaca en el autobús dice Mu, mu, mu Por la ciudad Los niños del autobús vienen jajajajajajajajaja Los niños del autobús y el ja 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 por la ciudad Las luces del autobús se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan Las luces del autobús se encienden y apagan por la ciudad Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz da un pisotón Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz da un pisotón Si te sientes muy feliz toca tu cabeza Si te sientes muy feliz toca tu cabeza Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz toca tu cabeza Si te sientes muy feliz, da una vuelta Si te sientes muy feliz, da una vuelta Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz, da una vuelta Si te sientes muy feliz, grita hola Si te sientes muy feliz, grita hola Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz, grita hola ¡Hola! Vamos a nadar y salpicar Todos al agua a disfrutar Vamos a nadar, ¡qué divertido es! ¡Ya ves! Y nadar hacia adelante o bucear Con las gafas y el tubo puedes respirar Jugar en el tobogán o también puedes saltar Verás que bien lo puedes pasar Con seguridad te divertirás ¡Oh yeah! Vamos a nadar y salpicar Te divertirás ¡Oh yeah! Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Girando van las ruedas del autobús Girando van por la ciudad Daisy dice, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Daisy dice, ¿qué es ese ruido? Por la ciudad Abran paso al camión de bomberos Camión de bomberos Camión de bomberos Abran paso al camión de bomberos Camión de bomberos Camión de bomberos El gato en el árbol Dice, ¡meow! 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 El gato en el árbol Dice, ¡meow! Por la ciudad El bombero le dice no te muevas, no te muevas, no te muevas El bombero le dice no te muevas por la ciudad El gato ya ha sido rescatado, rescatado, rescatado El gato ya ha sido rescatado por la ciudad La gente alrededor está contenta, está contenta, está contenta La gente alrededor está contenta por la ciudad Ahí va el mono por la ciudad, tras la comadreja El mono creía que la iba a cazar, popla comadreja Una moneda por un dedal y otra por una aguja Así es como debe ser, popla comadreja Girando alrededor del moral, el mono tras la comadreja El perrito se divirtió, popla comadreja Una moneda por un dedal y otra por una aguja Así es como debe ser, popla comadreja El gato y el perro fueron a comprar El mono no dejó de buscar, hasta la zapatería El gatito se divirtió, popla comadreja Una moneda por un dedal y otra por una aguja Así es como debe ser, popla comadreja El gato y el perro fueron a comprar Y ahí estaban en la tienda Todos se unieron para jugar, popla comadreja Una moneda por un dedal y otra por una aguja Así es como debe ser, popla comadreja Autobús sin, autobús o sin Autobús rojo, autobús amarillo Autobús corto, autobús largo Autobús sí, autobús o sin Autobús de cole, autobús de enlace Autobús de aeropuerto Autobús del niuda Autobús sí, autobús así Autobús doble Autobús eléctrico Minibús, autobús turístico Autobús sí, autobús o sin Me gusta sentarme en el orinal Es tan genial A veces tengo un problemita Pero no pasa nada Porque cada día lo vuelvo a intentar Hago pipí en el orinal Estoy creciendo, me hago mayor Ya no necesito El pañal Me gusta sentarme en el orinal Es tan genial Es tan genial Es tan genial A veces tengo un problemita Pero no pasa nada Porque cada día lo vuelvo a intentar Hago popo en el orinal Estoy creciendo, me hago mayor Ya no necesito El pañal Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Mía en la puerta dice Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Mía en la puerta dice Buenos días Buenos días Por la ciudad El semáforo se ha puesto rojo Se ha puesto rojo se ha puesto rojo el semáforo se ha puesto rojo por la ciudad el autobús en la calle dice que de humo que de humo que de humo el autobús en la calle dice que de humo por la ciudad el conductor del autobús dice hay que lavarte hay que lavarte hay que lavarte el conductor del autobús dice hay que lavarte por la ciudad en el túnel de lavado se limpia y limpia limpia y limpia limpia y limpia en el túnel de lavado se limpia y limpia por la ciudad las ruedas del autobús vuelven a brillar a brillar a brillar a brillar las ruedas del autobús vuelven a brillar por la ciudad lluvia lluvia vete acá otro día volverás Bebé, quiere jugar, lluvia, vete ya Quiero jugar en el tobogán Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Incy Wincy, quiere jugar, lluvia, vete ya Quiero jugar en el carusel Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Pequeña mía, quiere jugar, lluvia, vete ya Quiero jugar en el columpio Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Bebé panda, quiere jugar, lluvia, vete ya Quiero jugar en el balancín Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Todos queremos jugar, lluvia, vete ya El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña Para poder ver más Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Fue todo lo que vio El otro lado de la montaña El oso subió a 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 la montaña Del río fue todo lo que vio El oso volvió a la montaña El oso volvió a la montaña El oso volvió a la montaña Para poder ver más Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Fue todo lo que vio Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Los limpia parabrisas Hacen suiz Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Los limpia parabrisas Hacen suiz Por la ciudad La gente en el autobús La gente en el autobús Se sube y se baja Sube y baja Sube y baja La gente en el autobús Se sube y se baja Por la ciudad Las puertas del autobús Se abren y cierran Hablen y cierran Hablen y cierran Hablen y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Por la ciudad El dinero en el autobús Suena Tin, tin, tin Tin, tin, tin Tin, tin, tin El dinero en el autobús Suena Tin, tin, tin Por la ciudad El conductor en el autobús Tin, tin, tin Pasen detrás Pasen detrás Pasen detrás El conductor en el autobús Tin, tin, tin Pasen detrás Por la ciudad El claxo en el autobús Suena Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip El claxo en el autobús Suena Pip, pip, pip Por la ciudad La ballena azul con su cola azul Su cola azul, su cola azul Está la ballena en el mar azul Nadando tan feliz El pájaro azul vuela en el cielo azul El cielo azul, el cielo azul Está el pajarito en el cielo azul Volando tan feliz La rana azul y la pulga azul La rana azul, la pulga azul Puedes ver cómo saltan un, dos, tres Saltando tan felices Rema, rema, rema Rema en tu barca suave río abajo Alegre, 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 alegre La vida, un sueño es Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo Alegre, 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 alegre La vida, rema en tu barca suave río abajo Alegre, 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 alegre Alegre, 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 La marinera fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue un pez nadando en el mar, mar, mar La marinera fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue un cerdito saltando a la combata La marinera fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue una vaca buceando en el mar, mar, mar La marinera fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue una araña tejiendo en el mar, mar, mar La marinera fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue una fiesta de amigos en el mar, mar, mar Bebé oveja negra, tienes lana hoy, tres saquitos, sí señor Para el señor, para la señora Y para el niño que vive en el callejón Bebé oveja negra, tienes lana hoy, tres saquitos, sí señor Para el señor, para la señora Y para el niño que vive en el callejón Y para el niño que vive en el callejón Y este en casa se quedó Este cerdito comió carne asada Y este otro cerdito no Este cerdito pedaleó Y a casa llegó Este cerdito golpeó el balón Y este regateó Este cerdito se quedó dormido Y este pasó el balón Este cerdito pedaleó Y a casa llegó Este cerdito fue al mercado Y este en casa se quedó Este cerdito comió carne asada Y este otro cerdito no Este cerdito pedaleó Y a casa llegó Este cerdito pintó unas formas Y este se disfrazó Este cerdito contó los números Y este un libro leyó Este cerdito pedaleó Y a casa llegó